Un obrero que quedó bajo los escombros de un derrumbre, finalmente logró salvarse. Mateo, mucha preocupación cuando se veía lo que había pasado y estaba sepultado bajo escombros durante, o estuvo durante un buen tiempo. Este terrible accidente tuvo lugar en la zona del barrio Jara, Sani, alrededor de las 16 horas, cuando personas que se encontraban en el lugar trabajando reportaron a los bomberos voluntarios un accidente. Aparentemente, durante el intento de colocación de una viga en esta obra en construcción allí en la zona del barrio Jara, sufrió un derrumbe y a consecuencia de ello, uno de los trabajadores, un joven de apenas 21 años de edad, quedó sepultado entre tierra y escombros parte de la muralla que había cedido a consecuencia de este derrumbe. Un terrible hecho que también motivó la acción de la Policía Nacional y de los bomberos quienes acudieron al lugar y alrededor de 20 minutos tuvieron que trabajar para finalmente lograr despejar la zona derrumbada y finalmente sacar el cuerpo de este joven de 21 años que no presentaba signos vitales en ese momento. Afortunadamente, después de una acción práctica de primeros auxilios y, por supuesto, reanimación, lograron rescatar los signos vitales de este joven que fue trasladado de forma urgente al hospital de trauma. En este lugar, finalmente se constató que ya se encuentra internado con vida, afortunadamente, sin embargo, en estado grave. Ahora la policía averigua quiénes serían los responsables de la obra, ya que sería una construcción de una vivienda y un comercio allí en esta zona. Obviamente, a partir de ahora se abre una investigación para determinar quién sería el responsable de dicha decisión. Hablamos al respecto con los bomberos voluntarios quienes prácticamente salvaron la vida del joven Luis de 21 años. Un personal estaba cavando, estaban tratando de cavar para poner una viga en esta parte. No tuvieron en cuenta la capacidad del suelo, que es una arena, sin ninguna resistencia prácticamente. Había una muralla en esta parte y ellos al cavar lo que hicieron fue sacarle resistencia al suelo y ese peso de la muralla se dio por el tipo de suelo que tenemos, que es arena. Entonces, el personal que estaba cavando ahí, lastimosamente, eso se dio y cayó encima de él todo completo. ¿Cuándo llegaron ustedes la encontraron a una persona enterrada allí? Enterrada, estaba enterrada. No la encontramos a nadie, estaba enterrada, pero se procedió a hacer la búsqueda, la localización y la extracción. Ahí es cuando nos dimos cuenta que la persona estaba sin signos vitales y se procedió a hacer la reanimación. Bueno, y justamente la gente que estaba ahí presente, incluso la prensa que ya había llegado, porque transcurrieron 20 minutos. Primero tardaron en localizarle y luego en poder rescatarle. ¿Y pensaron que había muerto, Mateo? Sí, en un momento dado la preocupación estuvo presente. Incluso muchos ya pensaban lo peor, atendiendo el tiempo en que se demoraron finalmente para lograr sacar el cuerpo de Luis Lesme, quien finalmente fue trasladado al hospital del trauma. Entendemos que el último reporte policial indica que el joven se encuentra con vida. Sin embargo, hay que decir que hay que encontrar los responsables de dicha decisión. Es decir, la colocación de una viga en un lugar, en un terreno en el cual no estaba todavía preparado, tiene también que ver con una irresponsabilidad por parte de los encargados de la obra, quienes finalmente se comprometieron a presentarse ante las autoridades. No había cimiento para atajar.